Teófilo Gutiérrez, no quiero justificar ni lo que hace doblar ni lo que hace el colombiano. Los dos han estado mal. ¿Qué actitud, Esteban, tomó el técnico de Racing, Miguel? ¿Terminó la práctica o una vez solucionado esto la práctica continuó? Como si nada hubiese pasado, le dio continuidad. Tal vez es una manera de que todos estén preocupados por lo que pasaba con la pelota y no seguir generando más bronca en alguno de los jugadores. Todo siguió rápidamente, como si nada, el entrenamiento. El tiempo estimado, con los equipos tan cual estaban, nada cambió, digamos, este hecho que sucedió. Bueno, algún dirigente se va a tener que hacer presente en las prácticas, ¿no? Pablo, pues está junto a la selección argentina, así que seguramente se enterará cuando llegue aquí a Buenos Aires, después de estar en Nueva York y también en Costa Rica. A lo mejor el presidente Rodolfo Molina, para que tome algún tipo de actitud, para que la presencia dirigencial, por lo menos, tenga alguna respuesta por parte de los jugadores. La dirigencia se tiene que hacer presente para preguntar y hurgar a ver en este tipo de reacciones qué pasa en el seno, en el corazón, en el núcleo del plantel de Racing, que todos reaccionan mal. Yo entiendo que vos querés decir, y vos contás, que Miguelito quiere intensidad en cada una de las prácticas. Pero una cosa es intensidad y otra cosa es agresión como la que estamos viendo. Sí, yo conociéndolo a Miguel Ángel Ruso y sabiendo cómo trabaja aquí habitualmente, me imagino que es un tema que debe querer manejarlo él, más allá de lo que pueda suceder con algún tipo de dirigente. Y lo que sí quiero mencionar es que tal vez Doble R sepa que hoy está en el ojo de la tormenta, que está siendo observado, que está peleando un puesto, porque si está siendo observado es por algo positivo, pero tal vez sabe que hay...